Dime que es lo que esperabas Que por todo el tiempo tu infancia es caricia y yo te perdonara Pero que me arrepiento y hoy por ti ya no siento nada No sabes cuantas veces quise correr a tus brazos para que Tu me abrazaras y dijeras que aquí no ha pasado nada Pero no fue así Y luego lo decidí Es mejor si estoy lejos de ti Pues el año ya está hecho Fue fácil dejarme y enamorarme y me jugaste chuito Yo siempre soñaba con casita en campo y juntos de viejos Solo fui cruel sueño lo que fui viviendo Y me arrepiento No pensé que era un juego Esto de amarnos y acariciarnos me tomas en serio Lo que me esforzaba por ser detallista y no importaba eso Voy a emborracharme para olvidarte Ya no vuelvo a enamorarme Y por tu culpa No me vuelvo a enamorar Esto es Alex Vos Pues el año ya está hecho Fue fácil dejarme y enamorarme y me jugaste chuito Yo siempre soñaba con casita en campo y juntos de viejos Solo fui cruel sueño lo que fui viviendo Y me arrepiento No pensé que era un juego Esto de amarnos y acariciarnos me tomas en serio Lo que me esforzaba por ser detallista y no importaba eso Voy a emborracharme para olvidarte Ya no vuelvo a enamorarme